Señora Isa, a todos ustedes, mi agradecimiento por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Por supuesto, a los galardonados, a quienes he aprendido con lo que he escuchado. Una de las facetas que se está galardonando tiene que ver justamente con el tema universitario, con el tema de la investigación, que es una de las búsquedas que se hace en la barra iberoamericana de abogados. Y esa es la parte en donde está ubicado el programa universitario de derechos humanos, que recibe como un gran honor el premio iberoamericano José León Sánchez, que honra y reconoce la lucha de este insignia entrañable y ejemplar defensor en pro de la justicia y los derechos humanos. Yo creo que en realidad se trata de un reconocimiento a nuestra máxima casa de estudios por lo que se ha hecho y se continúa haciendo a favor de los derechos humanos. En nuestro campus se generaron estudios e investigaciones pioneras en materia de derechos humanos. Por parte del doctor Héctor Fix Zamudio, aquí también salieron proyectos para institucionalizar lo que es el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Derechos Humanos. Grandes universitarios han encabezado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Carpizo, Jorge Madrazo y Raúl González Pérez, con magníficos logros en favor de la sociedad. Sin olvidar al doctor Sergio García Ramírez, quien fuera juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se creó también en la UNAM la primera Defensoría de los Derechos Universitarios. Todos estos universitarios mencionados tienen en común un perfil similar a don José León Sánchez. Compromiso por la gente, entrega por los derechos humanos y una lucha indeclinable por un mejor país. El programa reconoce la imponeable labor de la Barra Interamericana de Abogados y la Facultad Interamericana de Investigación en la difusión, promoción, defensa e investigación de los derechos humanos. Hay una plena coincidencia con los objetivos y funciones del Programa Universitario de Derechos Humanos. Hoy en día, ya lo habíamos escuchado, son fundamentales las alianzas institucionales para tener mayor impacto e incidencia en la sociedad. Cada uno desde su chinchera de actuación, aunque con una visión común. Ahí están los eventos que se han organizado de manera conjunta. El reconocimiento que ahora se recibe, refrenda que la ruta trazada desde la creación del Programa Universitario de Derechos Humanos es la adecuada y es un acierto de la máxima casa de estudios. Después de todo, la UNAM busca aportar a la solución de los grandes problemas nacionales. En el tema de los derechos humanos, hay mucho por investigar, difundir y proponer para que nuestro país se consolide y sea reconocido como respetuoso de los derechos humanos. Y voy a hacer en dos minutos. Me tocó participar activamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en dos periodos. En total, 12 años de mi vida profesional estuvieron en la zona de la trinchera de lo que es los derechos humanos. Entiendo perfectamente lo que implica o lo que nos señalaba la magistrada Paula García Villegas. Lo que es tener los expedientes, tener a la gente, ver la manera en que tenemos que ayudarlo. Y como lo decía y siempre lo señalaba el doctor Carpizo, no vean expedientes, vean rostros humanos, vean familias que están desfavorecidas, vean gente que está clamando por justicia y que probablemente seamos la última puerta que están tocando. Y bajo ese esquema de trabajo fue como estos 12 años de mi vida los llevo en mi corazón porque me ha brindado la oportunidad ahora desde la academia escribir y reflexionar y proponer aspectos que sean o que ayuden a la mejoría en lo que son la protección de los derechos humanos en nuestro país. Y cerraría yo diciendo que el programa que ahora se reconoce tiene diferentes tareas y que ahora con mayor razón, como cada uno de los galardonados lo ha manifestado y nosotros también lo hacemos, ahora tenemos un mayor compromiso. Tenemos un ejemplo, el premio que nos están dando es eso, tenerlo en nuestra oficina va a ser permanentemente nuestro vigilante de que lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer por convicción. Tenemos que hacer mejores tareas, mejores propuestas en beneficio de la gente. La sociedad es lo que está clamando y a eso estamos asumiendo el compromiso a partir del premio que estamos recibiendo. El programa ha venido abriendo diversas líneas de investigación en derechos humanos, decía esto es inagotable. Entre otros, estamos buscando una relación entre ciencia y derechos humanos. Necesitamos diseñar estrategias para lograr una adecuada divulgación de los derechos humanos que sea asequible a la población en general. Finalmente, agradezco a nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos la honrosa distinción de que hemos sido objeto al haber sido galardonados con el premio iberoamericano José León Sánchez 2024. Lo que nos obliga a reiterar nuestro compromiso permanente, como bien lo señaló el doctor Rubén Pacheco, por el respeto y observancia de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.